Uh, 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 vete de aquí, no sé qué ganas con herirme aunque la vida fuera eterna y tus palabras fueran ciertas Nunca podría ser como antes Que soy en ti, un pasatiempo al encontrarme El amor nace del amor, la pena nace del dolor y tú naciste de una pena La pena que lleva tu alma lleva condena Condena que no termina con regresar Regreso que no demuestra tu amor sincero Sincero fue mi cariño, cariño te di primero Primero te digo adiós que volverá a amar La, 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 la Vete de aquí, no sé qué ganas con herirme Aunque la vida fuera eterna y tus palabras fueran ciertas Nunca podría ser como antes Que soy en ti un pasatiempo al encontrarme El amor nace del amor, la pena nace del dolor Y tú naciste de una pena La pena que lleva tu alma lleva condena Condena que no termina con regresar Regreso que no demuestra tu amor sincero Sincero con mi cariño, cariño te di primero Primero te digo adiós que volverá a amar La pena que lleva tu alma lleva condena Condena que no termina con regresar Regreso que no demuestra tu amor sincero Sincero con mi cariño, cariño te di primero Primero te digo adiós que volverá a amar La la la, la 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 la, la 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 Gracias por ver el video.